¡Ahhh! ¡Yo está chidiendo! ¿Ahí se trae la pesta de tope? ¡Toca todas que mandan y suena así! ¡Así, mira! ¿Cuánto lleva? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Metí algo así desde el momento que me dijeron que era rico Porque también me decían Subí, subí, subí